Como cliente de Spectrum Internet, puedes descargar gratis seguridad para Internet. Se llama Security Suite y te ofrece protección contra virus informáticos y spyware, navegación segura en Internet, controles parentales y protección para hasta 10 computadoras. Para empezar, solo visita Spectrum.net. Todo el proceso debe tomar menos de 5 minutos. Si aún no has iniciado una sesión, se te pedirá que la incies con tu nombre de usuario y contraseña de Spectrum.net. Una vez que hayas iniciado la sesión, solo selecciona Security Suite. Como padres, verás todas las computadoras que ya tienen instalado Security Suite. Selecciona Instala o Descarga Security Suite. Aparecerá una nueva página pidiéndote que selecciones tu sistema operativo y nombres tu dispositivo. Por ejemplo, Computadora de mamá. Selecciona Descarga e Instala Security Suite. En unos segundos se completará la instalación. Para verificar que Security Suite se instaló correctamente, asegúrate de ver este ícono en tu computadora. Ahora puedes usar Security Suite para habilitar funciones fabulosas como protecciones de navegación y controles parentales. Recuerda, Security Suite es gratis para todos los clientes de Spectrum Internet y se puede instalar hasta en 10 computadoras. Así que descárgalo hoy y navega en Internet sabiendo que Spectrum te protege.